El día de ayer salió la M4 Legendaria, una M4 que a muchas personas, incluido a mí, nos parece que está preciosísima. Obviamente es de paga y por supuesto no todo el mundo pudo comprársela o está girando, pero con ella logré algo que, bueno, llevo más o menos dos meses las últimas dos temporadas conseguir y es la MX-9 de prestigio. Un arma reciclada cuya skin simplemente cambia en cuanto a los colores y la animación, pero que sin duda me parece que está mucho más bonita que la original. Por lo tanto, de ahí vendrá el título consiguiendo dos legendarias por una, ya que al comprarme o terminar de comprar la M4 que salió el día de ayer con Killgirl, terminamos consiguiendo la MX-9 de prestigio. Les dejo entonces el resto del video que vendría siendo en la transmisión del día de ayer y nos vemos ahorita en el directo en la plataforma morada. A base de adquisición tienen el link o en el próximo video de esta noche. Fuiste un montonazo y nos vemos en la próxima. A ver, no es una skin así tampoco que yo diga la necesito a juro. Lo que pasa es que ya se me va a ir el evento este de prestigio, ¿ok? Creo que le queda 10 días más o menos, poco más de 10 días. Y necesito comprarme algo más. Entonces, de entre todas las cosas que tengo disponibles, tenía dos opciones. O terminar de completar una ruleta en Paraty, que yo hubiese gastado 12 pesitos. Por ejemplo, la NYX con la SBD. Lo que pasa es que como ya compré la NYX legendaria, entonces me frené un poquito con eso. Y lo otro era comprarme otra ruleta completa que me llamase mucho la atención. Entonces, hacer como que una especie de dos por uno, ¿no? En este video vamos a conseguir dos legendarios. A mí me gusta, o sea, no sé. No sé qué opinan ustedes, a mí me parece que está bastante, bastante genial. No digo que sea la mejor skin de M4 legendaria que ha salido, pero particularmente me parece que está brutal. Y bueno, listos, las apuestas están terminando. Arrancamos entonces con los giros. Obviamente vamos a girar hasta que salga la M4. Mi cuenta está programada para que lo mejor de la ruleta, en este caso la M4, me salga siempre al final. Solamente una sola vez me ha salido lo mejor de una ruleta en menos de 10 giros. Y fue en un noveno giro el tachicoma. De resto, siempre al final. Por lo tanto, si me sale al principio, o en la mitad, o en un octavo o noveno giro, va a ser sumamente sorpresivo. Eso es lo que estamos buscando, evidentemente, algún día. Para ahorrarnos sepecitos y poder gastarlo en otras dinámicas. Pero, del resto, obviamente los sepecitos están ahí para crear contenido. Muchas gracias a los que también han participado en mis dinámicas. Recuerden que la semana pasada regalé con Hashi una ruleta entera de la NYX legendaria. Ya se entregó la ruleta. Ese video lo voy a estar subiendo. Es para que vean que yo también, así como recibo CP de Activision, la idea es yo también dar CP a la comunidad todos los días, todas las semanas, todos los meses. Esto es un apoyo entre todos. Somos parte de una misma familia. Tercer giro, la RPD. Vamos para el cuarto giro. A partir de aquí, en cualquier momento, nos puede salir el personaje. Pero claro, estamos dándole hasta que salga la M4. Así que cuando salga el personaje nos da un poquito igual. Este camión está chulo. Yo lo que son las motos, los camiones, esquines de carros a nivel general, que no tengan la versión legendaria, vivo cambiándolos. El que tengo era... Sí, vamos a poner este. Estamos en el quinto giro ya. Sale la granada de Hashi. La intro estuvo larga, así que vamos metiéndole más o menos el acelerador. Sale el hacha. La verdad es que el emoto está muy genial, ¿no? Déjame verlo una última vez. Disculpe, pero es que el emoto está muy genial. Imagínate que estás jugando solo versus escuadra. Te matas a los cuatro jugadores. Ya los cuatro jugadores se salieron de la partida. O sea, no hay toxiqueo porque no te están viendo. Y tú te disfrutas así las cuatro bajas con ese mote. Está divertido. Sexto, séptimo giro. Bueno, a ver. Si tenemos suerte, sale el emote. Que lo estábamos viendo casualmente ahorita. Muy genial, de verdad. Y nada, siempre sale el arma legendaria en el final, pero vamos a ver si tenemos un poquito, un poquito de suerte. Y sale en el octavo o en el noveno giro y nos ahorramos los cepesitos. Octavo giro para la predicción en la patafora morada. Aquí con ustedes en el chat. Y sale la colinca. Así que parece que vamos a estar en lo mismo. No perdemos las esperanzas. Vamos allá. Y termina saliendo el personaje como siempre. Terminamos de comprarlo. Y ahí estamos. Mi segunda legendaria de M4. Hermosa para mí. Humilde. Mi humilde opinión. Esta M4 que tengo yo allí fue la primera legendaria que me regaló Activision. Cuando me volví a crear de contenido dentro de... El grupo de creadores valga la redundancia. Y la he estado utilizando siempre. Pero esta está muy bonita. La quiero utilizar. Vamos a cambiarla por allí. No sé, humildemente me parece que está preciosísima. A gusto de cada quien. Completamos. Y ojo, esto no termina. Oye, me quedaron 7000 CP. O sea, la ruleta me salió en... Si no me fallan los cálculos. La ruleta me salió en... 11750 CP. Algo así, ¿no? 11800. Pensé que iba a estar más cara. Pensé que iba a estar más costosa. En mi región es muy cara, ¿no? Y vámonos para acá. Sacamos entonces la tercera arma de prestigio. Que en este caso las armas de prestigio son armas legendarias que han salido en el pasado. Misma skin, misma animación, misma animación de muerte y de arma. Pero lo que cambia es los colores. ¿Ok? En este caso la original, los colores son rojos. ¿Ok? La animación alrededor del arma es en rojo. Y creo que también el lagarto es negro. No me acuerdo muy bien. Y aquí, bueno, el lagarto tenía un color dorado. El arma está plateada. Y la animación es azul. Eso es lo que cambia. Pero la skin básicamente es la misma, pero con otro color. Lo que sí es que pareciera ser que Activision va a intentar que las armas de prestigio, aunque sean recoloreadas de otras prestigios... Perdón, de otras legendarias que han salido en el pasado. Que por lo menos se vean más genial. Y creo que lo han logrado, ¿no? Creo que las tres armas de prestigio han sido más brutales visualmente que su versión original. Pero claro, ahí entra, como siempre, el gusto de cada quien. Habrá alguien que dirá, no, Río, a mí me gusta la MX9, pero la versión original. Está chula de todas maneras. Ahí está. Vamos a colocarla para tenerla en el piso. Y listo. Dudo muchísimo. No sé si alguien estará consiguiendo esto de aquí. Burbuja de chat. Burbuja de chat con el diseño de este legendario. Creo que ya han salido varias burbujas de chat, pero habría que comprar. En que en las próximas dos semanas tendría que comprarme lo mejor de otra ruleta. No creo que lo logre porque no tengo los CPs. Tengo 7000. No sé si me valga la pena. Por ahí me lo puedo pensar. Tengo 7000 CP. Pasa que 7000 CP no me da para comprarme una ruleta entera. Número uno. E incluso creo que no me da para comprarme una ruleta que ya haya girado para ti. Creo que no llego. Bueno, la NYX me faltan dos giros. La NYX original, la de la SBD legendaria. Esos dos giros creo que pudiese. Me compro la NYX y la SBD legendaria. Pero ¿valdrá la pena gastarme los 7000 CP para esa burbuja de chat? Claro, no tengo ninguna burbuja de chat legendaria en mi cuenta. Entonces sería algo genial que no tengo, pero no sé. ¡Suscríbete al canal!